Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y hace algunos días publicamos un post en nuestra cuenta de Facebook Experium.es que resultó ser también, nuevamente, bastante polémico. En este post yo decía lo siguiente, no fue Contabilidad 2, ni Econometría 4, ni el álgebra de Valdor, lo que me hizo libre financieramente. Lo que me hizo libre financieramente fue esto. Y en ese post muestro una fotografía acerca de los libros que han logrado un cambio importante en mi vida. Un cambio interior que, por supuesto, se ha reflejado en un cambio exterior, es decir, en mi patrimonio. Muchas personas escribieron en ese post que no estaban de acuerdo conmigo, que la educación académica es muy importante, que la inteligencia intelectual es muy importante, y que si yo me enfocaba, o que si cualquier ser humano se enfoca en libros de autoayuda, o en libros de inteligencia emocional, o de educación financiera, en el fondo no me estaba apoyando en el conocimiento, sino que en el fondo me estaba apoyando en vender humo. Y en ese sentido yo quiero hacer el siguiente matiz. Quiero profundizar en este tema porque creo que es muy importante para la vida de cualquier ser humano entender perfectamente este concepto, tan importante como lo fue para mí en mi experiencia personal y profesional. Cuando yo comencé en bolsa yo tenía muchos conocimientos. Llevaba mucho tiempo estudiando el campo de las inversiones, estudiando y reuniendo y acumulando información en el campo de las finanzas. Sin embargo al principio fue muy duro, no veía resultados, no tenía clientes, y de hecho no tenía tampoco una buena relación con los colegas de la oficina. Yo veía que la mayoría de ellos tenían mucha menos preparación y mucha menos información de la que yo poseía, pero que sin embargo ganaban mucho más dinero del que yo ganaba. Yo empecé a darme cuenta de eso. Tenían menos información, pero ganaban más dinero. Tenían menos educación, pero ganaban más dinero. En especial yo me comencé a fijar en uno de mis colegas más cercanos, que al final resultó ser uno de mis mejores amigos en el negocio. Yo empecé a observar que él tenía mucha menos educación académica de la que yo tenía. Tenía muchos menos conocimientos de los que yo tenía. Tenía mucha menos información de la que yo poseía. Pero sin embargo todos acudían a él para hacer negocios. Tenía buenos clientes, tenía un buen trato personal con sus clientes, con los otros colegas, con los demás empleados de la oficina, con los jefes y en general con todo el mundo. Él tenía un muy buen trato personal, pero no tenía la información y la educación que yo poseía. Como él tenía un excelente trato personal casi que con todo el mundo, a él le ofrecían los negocios, a él le llamaban los clientes, a él le llegaban los nuevos clientes, a él le transferían clientes, a él le delegaban la responsabilidad de manejar determinados clientes especiales y en general eso determinaba que él ganara mucho más dinero que yo. Y no era poco frecuente que él me preguntara cosas que él no entendía o cosas que él no sabía y él personalmente se las compartía a sus clientes y a los demás colegas. Yo tenía la información, pero no tenía el trato personal. En algún momento yo empecé a comprender esa situación, que mi problema no era de información, mi problema no era de educación, mi problema no era la inteligencia intelectual, mi problema era que yo no me había concentrado o yo no me había enfocado o no le había prestado atención a mi inteligencia emocional. ¿Qué es inteligencia emocional? La inteligencia emocional se puede entender como la capacidad de controlar nuestras emociones. La inteligencia emocional se puede entender como la capacidad de comunicarnos de forma efectiva con otros seres humanos. La inteligencia emocional se puede entender como la capacidad de imaginarnos, como la capacidad de soñar. Y esto es muy importante, porque por ejemplo, en el caso de soñar, lo único que nos diferencia de los animales es que los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de soñar. Los animales no poseen esa capacidad. Y es por esta razón que si nosotros no estamos desarrollando una actividad, un oficio o una profesión que nos invite o que nos estimule a soñar, en el fondo no nos estamos humanizando, sino que en el fondo nos estamos animalizando. Eso es inteligencia emocional. Y les pongo el siguiente ejemplo. Voy a poner esto con ejemplos. El primer ejemplo que les puedo poner es que todos tenemos en algún momento de nuestra vida la intención de contestar de forma agresiva. En algún momento de nuestra vida de contestar con enfado o con mal humor o directamente con la intención de hacer daño. Esto es emocional. El enfado y el mal humor es emocional. Y resulta que son estos dos tipos de emociones que más daño puede causar a largo plazo en las relaciones humanas. Si nosotros tratamos mal a nuestra esposa o tratamos mal a nuestros hijos, a nuestros amigos o a nuestros colegas, eso puede hacer un daño irreversible. Un daño que puede dejar cicatrices durante décadas. Es un daño muy grave que nosotros estaremos haciendo si nosotros contestamos de forma agresiva, producto del enfado o producto del mal humor. Cuando nosotros contestamos de esta forma, cuando nosotros somos agresivos y nos comportamos con muy mal humor, esto es un reflejo de una baja inteligencia emocional. Y muchas personas podrían pensar, ¿y esto qué tiene que ver con las finanzas y con las inversiones? Daniel Kodeman es el autor del libro Inteligencia Emocional. Realmente, o de hecho, este autor fue el que popularizó la inteligencia emocional como un tema de investigación y como un tema de estudio. En ese libro, en el libro de Daniel Kodeman, él afirma, a partir de muchos estudios, que el nivel o los grados de inteligencia emocional, nuestros grados de inteligencia emocional, explican o determinan el 85%, oígase bien, el 85% de nuestro éxito, o no en la vida. El resto, el restante 15%, es producto de la inteligencia intelectual. Si la inteligencia emocional determina el 85% de nuestro éxito en la vida, esto quiere decir que la inteligencia emocional, el control de nuestras emociones, la capacidad efectiva de comunicarnos con otros seres humanos, la capacidad de imaginarnos, la capacidad de soñar. Desarrollar la inteligencia emocional determina, es muy importante, es vital para nuestra prosperidad financiera, es vital para nuestra prosperidad como seres humanos y para nuestra prosperidad profesional. Incluso existen muchos estudios que indican que el 85% del éxito en bolsa, del éxito en el trading y del éxito en las inversiones son explicados o son determinados por el control emocional, es decir, por nuestros grados de inteligencia emocional. Si tú estás de acuerdo con la siguiente afirmación, que dice, si afectas a millones, ganarás millones. Si aceptas esta frase, si aceptas esta afirmación, también deberás aceptar que debes desarrollar, y mucho, tu inteligencia emocional. Porque la única forma de afectar a millones es que desarrolles de forma efectiva tu capacidad para comunicarte con otros seres humanos. Un líder únicamente llega a la cima del liderazgo de su profesión si es capaz de tocar el corazón de otros seres humanos. Nuestros ingresos únicamente crecerán hasta el nivel en que crezcamos como seres humanos. Otro ejemplo que puedo exponer ahora mismo es el de Experium. Cuando yo comencé mi canal en YouTube llamado Experium Markets, los primeros videos que yo subía a este canal eran los videoanálisis. Todos los días subía el análisis de los mercados. Explicaba la evolución de los principales índices bursátiles y la evolución de los principales movimientos en bolsa. Especialmente acciones, commodities y divisas. Todos los días lo hacía, todos los días lo hacía, todos los días subía este tipo de videos que se enfocaban en el análisis técnico y en el análisis gráfico. Así me pasé el primer año de Experium Markets en YouTube. Durante ese primer año logré acumular 80 suscriptores en un año completo de trabajo, subiendo videos todos los días, subiendo análisis todos los días. Únicamente logré acumular, únicamente logré atraer la atención de 80 seres humanos. Cuando yo entendí que este probablemente no era el mejor camino para llegar a más personas, para llegar a un público mucho más amplio, cuando yo entendí que este no era el mejor camino, comencé a tratar otros temas. Comencé a tratar temas de mi vida personal y de mi vida profesional. Comencé a tratar temas que tenían la intención de que muchos seres humanos se identificaran conmigo, se identificaran acerca del punto en el cual yo partí en la vida, se identificaran con el recorrido que yo tuve que hacer hasta el punto de llegar a ser libre financieramente, se identificaran con las cosas que yo tuve que vivir, con las cosas que yo tuve que hacer, con las experiencias y los desafíos que me tocó afrontar. En términos sencillos, me enfoqué en tocar el corazón de mucha gente. Y cuando yo comencé a tocar el corazón de mucha gente, cuando muchas personas se comenzaron a identificar con mi historia, se comenzaron a identificar conmigo, y como se comenzaron a identificar conmigo, comenzaron a pensar que ellas también podían lograr su propia libertad financiera. Cuando yo logré eso, comencé a atraer, a llamar la atención, primero de cientos y ahora de miles de suscriptores. Desde el año 2012 y hasta el año 2013, logré capturar la atención de 80 seres humanos. Desde el año 2013 y hasta el año 2015, en dos años logré capturar la atención de 8000 seres humanos. Imagínense la diferencia. Si logramos afectar a millones, comenzaremos a ganar millones. Mi trabajo en Experium es hacer que muchas personas crean que lo pueden lograr. Eso es inteligencia emocional. La inteligencia emocional debe ser una parte crítica de nuestro desarrollo personal. Si nosotros logramos crecer como seres humanos, podremos ganar mucho más dinero, podremos ser prósperos, podremos llegar a ser libres financieramente. Pero ser inteligentes emocionalmente no quiere decir que nos tengamos que volver como la madre Teresa de Calcuta para que nos hagan un pedestal. Pero lo que yo sí quiero que tú entiendas es que ser un buen ser humano, ser una buena persona, controlar nuestras emociones, desarrollar la capacidad de comunicación efectiva con otros seres humanos, desarrollar la capacidad de tocar el corazón de otros seres humanos, desarrollar la capacidad de inspirar a otros seres humanos, lograr tocar el corazón de otros seres humanos, logra buenos retos financieros. Ser buena gente, ser una buena persona y ser un fantástico ser humano es un buen negocio. Y por eso la inteligencia emocional es un buen negocio. El objetivo no es que lleguemos a la conclusión de que la universidad o el colegio, la educación universitaria o el colegio no son necesarios. Lo que yo sí quiero que ustedes entiendan, Lo que yo sí quiero que se comprenda es que cuando nosotros logramos transmitir, logramos comunicar toda esta información de forma efectiva a otros seres humanos, ese es el inicio de nuestra verdadera libertad financiera. Que nosotros desarrollemos la capacidad de atraer hacia nuestra vida a las personas que necesitamos. Que nosotros seamos capaces de comunicar nuestros pensamientos. Que nosotros seamos capaces de comunicar nuestros objetivos y nuestras metas. En síntesis, que nosotros seamos capaces de comunicar nuestra visión. Y eso se llama liderazgo. La información, la educación, ir al colegio, ir a la universidad es muy importante. Pero no servirá de nada para nuestra prosperidad financiera si no somos capaces de afectar con esa información a miles o a millones de seres humanos. A miles o a millones de seres humanos. Pero además tengo también que decir lo siguiente. Una persona si tiene educación, si tuvo la oportunidad de ir al colegio, a la universidad e incluso de hacer un máster o un doctorado. Si una persona con esas características intelectuales logra desarrollar habilidades emocionales, logra llegar hasta un nuevo nivel, su tope de inteligencia emocional, esa persona podrá llegar a ser verdaderamente próspera. Pero también lo debo matizar con lo siguiente. Si no tuviste la oportunidad de ir al colegio, si no tuviste la oportunidad de ir a la universidad, si no recibiste educación formal, pero tienes un elevado nivel de inteligencia emocional, al final puedes llegar a ser próspero financieramente, puedes llegar a ser libre financieramente, porque al final serán los apasionados, al final serán aquellos que desarrollen su nivel de inteligencia emocional, al final serán ellos los que contraten a los racionales, a los universitarios, a los profesionales, aquellos que tienen máster y doctorado. Los apasionados y los soñadores son los que contratan a los racionales. Puede ser racional, eso no es malo, pero debe ser también inteligente emocionalmente. Una persona con educación universitaria y con un bajo nivel de inteligencia emocional puede que nunca llegue a ser próspero y puede que nunca llegue a ser libre financieramente. Pero una persona sin educación universitaria, pero con un elevado nivel de inteligencia emocional sí que puede llegar a ser libre financieramente. Hace poco una española llamada Carolina Marín ganó por segunda vez y de forma consecutiva el campeonato mundial de badminton. Observen que en España únicamente 7.000 personas practican el badminton. Mientras tanto, en China 200 millones de personas practican este deporte. Calculen las probabilidades de que un país con únicamente 7.000 practicantes logre tener una campeona mundial que además repite título en el siguiente año. Calculen las probabilidades de que este país con 7.000 practicantes tenga esa campeona y que no la tenga un país con 200 millones de practicantes. Le preguntan a Carolina Marín ¿A qué se debe tu éxito? ¿Por qué crees que ganaste por segunda vez el campeonato mundial de badminton? Y Carolina contesta de forma muy inteligente de la siguiente manera Yo puedo porque creo que puedo. Y lo repito Yo puedo ganar porque creo que puedo ganar. Mi trabajo aquí en Experium es hacer que tú también te lo puedas creer. Muy bien, esto es todo lo que les quería comentar. Si te parece que esta información es útil e interesante Recuerda suscribirte a nuestro canal de inversiones y finanzas en YouTube llamado Experium Markets y seguirnos a través de las redes sociales ya sea en Twitter a través de arroba Experium Markets o en Facebook a través de Experium.es Seguramente encontrarás información que puede ser útil y valiosa. Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.